Hey buenas a todos aquí WillRez comentando y estoy envuelta con un nuevo vídeo de Black Ops 3 Vamos a silenciar a todos, eso está viendo aquí mi equipo Ya ya vamos, estoy utilizando la MP40, bueno la HG40 que le llaman aquí Os dije que iba a traer gameplay con las nuevas armas y aquí están Bueno, este arma ha salido hace como dos meses pero bueno, ya sabéis que subo los gameplays cuando puedo El primero, madre mía, pasamos de él un poquito Pues lo hemos visto, lo hemos visto, bueno pues nada, no será este el mejor comienzo de la vida Vale, pues nada, increíble, no he visto a nadie, así os lo digo A ver, siguiente salto, uno muerto, madre mía, ojo que está aquí otro, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ponemos una Betty, rebota mi compañero, sacamos la HG40 Veamos a todos los que vienen por aquí, que ahora va a caer, ahí está, uno muerto para mí Bueno, meto una Betty aquí, cambia el respawn en frente, no están, están arriba, no sé dónde están Por aquí, no vienen por aquí, están todos aquí otra vez, me han aparecido a tomar por saco Hay un tío con una ballesta, este me va a tocar las narices, me lo estoy oliendo ya Venga, sorpresa, siguiente, que hay uno por aquí, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Hemos cuidado Venga, pues toma cuidado, ojo Vámonos, madre mía, doble baja con la triple baja Casi con la Betty, me ha visto ese Vamos a intentar hacer el lío Que queda aquí, va a salir un tío por aquí No sé, tío, está un tío hablando que vamos Espérate, 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 espérate Ahí está, ojo, he dado a dos Uno Hay otro más, hay otro más, hay otro más Venga, toma el por saco Pues nada, no te mueras Dos tíos, ese tío no se ha muerto, ¿eh? Muerto, 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 ¿qué dice este tío? Que le ha dicho al grupo No, 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 creo tío, que pesado El único que no es silencia, macho Aquí, gritando, poniéndome nervioso No le voy a echar la culpa Pero en realidad la he tenido, ¿eh? Porque hay que haber matado un tío con... Ese tío aquí con la... Con la ballesta Hay un tío ahí al fondo Ojo, ojo, muérete Vale, nos vamos para ahí acá Oye, tío, no me deja pasar mi compañero Oye, tío, pues nada, ahí se queda Increíble Probemos aquí el Cerberus Y aquí colocamos la torreta, increíble No, si voy a morir más veces tirando Torretas que disparando De verdad, esto no me lo creo Vale, aquí tocaba uno, muerto Se carga el cochecito El Cerberus se ha cargado a otro A ver si conseguimos subir y colocar La torreta aquí arriba Ahí estamos, madre mía, otra doble baja Con las Betis, ¿no? Si es que esto... Esto no es normal Sacamos el fumigador Espera un momento que aquí se viene Detrás A tu casa Ojo, ojo, viene aquí gente Viene aquí gente Venga, le quemamos No viene nadie, no, pues nada Voy a bajar aquí abajo, a ver si alguien quiere que te queme Tú quieres que te queme, lo dices y ya está, te quemamos Vale, ojo, viene gente por aquí, viene gente por aquí Aquí vienen dos, nos va a dejar de disparar Uno muerto Vale, creo que quema otro más o está subiendo Vale, bueno, colocamos otra torretilla aquí Ahí estamos, nos cubrimos Aquí están cubiertas mutuamente las torretillas, eh Madre mía, aquí lo que van a pillar Creo que he tirado dos en el mismo sitio Vale Madre mía, esto está muy bien, eh Va a cambiar el spawn creo yo Y esto vamos a ponerlo Aquí Ahí puede estar muy bien, eh Si el spawn lo alpeta Vamos Tío, no me dejaba subir, pero estamos tontos o qué No me dejaba subir ahí arriba Increíble Hay muerto alguna vez En plan De esto que sea un cara a cara O con alguien que diga, vale, me ha matado Sin estar ya haciendo el retrasado Oye, vaya paliza, eh Tenemos aquí un ejército de vamos Otro AGR Vale, hay más gente aquí dentro que yo que sé Que en la guerra Venga, uno muerto Vale, hay otro más, eh Está ahí escondido, no me lo puedo creer Increíble, donde estabas tío Oye, mi torreta como que Ha matado demasiado, es verdad Vale Uh, se ha quedado sin munición Mi torreta Vamos, mira, mira a GR Vamos, me va a quitar mi propio Cerberus, ojo, ojo, aquí hay dos bajas fáciles Bueno, pues ni una ni otra Pues nada, que vayan mis centinelas Mi Cerberus, madre mía Creo que va a intentar venir por el lateral, yo por lo menos intentaría venir por aquí Si fuese ellos Vale, otro por aquí Están como escondidos todos Y los voy a hacer aquí tras, tras, tras Por detrás Uno muerto Y otro más, ahí estamos Dos bajas muy importantes, que encima era con que mate a tres Tengo un tío aquí, no Tengo un tío aquí Tengo un tío aquí Madre mía, se ha suicidado con su propia granada, de verdad Y ahora no veo dónde están Aquí, y vamos a tirar aquí Tengo un tío aquí Vale, necesito dos bajas, eh Dos bajas más me valen Una Y otro No, pues nada Aquí es cuando me matan a 25 puntos Ojo, se viene Vale, bien Lo sacamos todo otra vez Vamos a colocar aquí otra torata que lo he petado antes Ojo, ojo, que me matan Vale, hay un tío por aquí, ¿no? parece No, pues nada Tiramos aquí otro Cerberus Madre mía, como lo están petando a mi Cerberus, eh Ojo, me está disparando a alguien Me mata a mi compañero ¿No? ¿Está por ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nadie lo sabe Vamos a ir a Betty por si alguien da la vuelta Increible, estaremos súper encerrados, eh Están por aquí todos Ojo, madre mía, los spikes No sé qué ha pasado ahí, la verdad No voy a ir Ojo, mi Cerberus No me estoy creyendo, tío Y me atrama mi Cerberus De verdad, mmm Increíble Primero el tío de mi equipo hablando Luego el otro que me quedé enganchado La siguiente que no podía subir O sea, ¿estamos tontos o qué? Mira la gracia me ha pegado aquí, de verdad Ojo Vamos a colocar esto mejor Ahí estamos Vale, 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 vale Uy, hay un tío escondido Esperando ¿O delante, tío? Detrás Pero si lo he visto, madre mía No le he dado con la bala Esta ha sido la baja 56,5 ¿De verdad llevo 56 bajas? ¿De verdad llevo 56 malitas bajas? Acabado Madre mía Me podría haber matado perfectamente, eh Me podría haber matado perfectamente 58,5 Con rachas muy normalitas, la verdad O sea, Torretilla y Cerberus Este mapa me encanta, eh De hecho diría que este mapa es de... Si no es el preferido, de mis preferidos Ojo No, no, es mi preferido Y ese se ha cargado uno Pero vamos, que el siguiente lo hubiese reventado Efectivamente Pero bueno Espero que os haya gustado esta partida Y ese sería que votarais el vídeo Y si no, que otros armas os gustaría que subiese gameplay Y nos vemos La próxima Lo peta mi traje, ¿verdad?